El segundo festival del Centro de Iniciación y Formación Deportiva en esta ocasión contó con la modalidad de gimnasia, reuniendo alrededor de 50 nuevos talentos en el ámbito deportivo. El Centro de Iniciación y Formación Deportiva fue y ha sido un tema muy difícil en el municipio de Guarne, pero nos ideamos entonces una estrategia donde tenemos 760 niños de los dos colegios, al interior de los colegios, donde desarrollamos diferentes modalidades deportivas. La idea con estos festivales es que el municipio siga creciendo a un alto nivel deportivo cada día y que más niños deseen participar de los diferentes semilleros y formación deportiva que ofrece el INDER Guarne. Es una apuesta por el buen desarrollo y la mejora de los niños, de los talentos de los niños, entonces a eso le apuntamos, para que los niños se motiven y estén en esas prácticas deportivas que tanto bien le hacen a los niños de nuestro municipio. Los festivales se planean realizar cada mes. El primero fue el skateboard, el segundo en gimnasia y se espera que el tercero sea fomentar el atletismo.